Vamos a personalizar nuestra barra de herramientas, porque como ves acá tenemos siempre las barras de herramientas en una sola hilera o columna y a mí me molesta mucho porque soy más de la vieja escuela en la que usaba dos filas o hileras de columna. De hecho en mi notebook uso así, dos filas de columnas porque no se ve debido a la pantalla, no es tan grande, no se ven todas las herramientas y la verdad que te conviene algo más de este estilo. Un dato de interés, Photoshop está agregando nuevas herramientas muy de a poquitito, primero en beta, después acá y cada vez tenemos menos espacio. Entonces voy desde acá, voy a separar esta barra un segundo para ver qué tenemos. Por defecto acá yo voy a encontrarme con todas estas herramientas que son muchas, muy importantes y no siempre vamos a usar todas. De hecho yo no uso todas, si bien todas son importantes, depende de tu estilo de trabajo vas a usar más unas que otras. Entonces yo prefiero simplificar su uso. Fíjate que vas a encontrar unos tres puntitos acá abajo. De hecho una cosa muy importante que me acabo de acordar, muchas veces cuando se instala Photoshop no aparecen todas las herramientas, algunas están ocultas. Vos sabés que con clic derecho podés abrir las herramientas ocultas como en este caso, pero muchas van a aparecer acá dentro de lo que es el iconito este que tiene tres puntitos. Cuando haces clic o clic derecho acá aparecen todas las herramientas ocultas y es recontra molesto tener que volver y elegirlas desde ahí. Entonces en estos tres puntitos le das clic derecho y entras acá en editar barra herramientas. En este caso puedo editarlas. Número uno. Si acá a la derecha tenés herramientas, significa que son herramientas inactivas que van a estar escondidas dentro de estos tres puntitos. Por eso te toca hacer clic derecho en esos tres puntitos y elegir tu herramienta, cosa que no te lo recomiendo. Para eso entonces lo que vas a hacer es tocar acá, restore defaults, restore defaults o restaurar por defecto. Porque lo que sucede es esto. Vamos a hacer algo muy rapidito. Vamos a llevar las herramientas al lado derecho y ya enseguida venimos acá. Si te aparecen las herramientas acá a la derecha es lo que yo te decía. Mira, vamos a darle a hecho. Y fíjate, clic derecho en estas tres herramientas. Y acá me dice que tengo herramientas ocultas como lo que te marcaba recién. Vuelvo a entrar en editar barra herramientas. Y para que se ponga todo normal es este botón, restaurar por defecto. Pum, ya ahora sí vas a tener todas tus herramientas. Listo está ahí. Vamos con lo que nos interesa a nosotros. Yo por ejemplo la herramienta mover la uso, la usamos todos un montón, obviamente todo el tiempo. La herramienta mesa de trabajo no la uso todo el tiempo y me molesta tenerla ahí porque a veces se me elige de forma automática. De hecho, tiene el atajo B corta o B chica, depende como le digas. La selecciono ahí, la B corta o B chica. Y la ahorro porque ¿sabes qué me pasa muchas veces? Toco la letra B corta un par de veces y se me cambia la herramienta de mesa de trabajo y termino haciendo lío con la mesa de trabajo. Así que le quito el atajo de teclado para que no moleste. Después, marco rectangular y marco elíptico lo uso un montón, pero estas otras de columna simple no la uso. Así que la saco. Después, lazo la uso, pero solamente para pintar. Polígonal la uso y el magnético no lo uso. Ya es una herramienta que me parece obsoleta. Después, selección de objetos y todas estas selecciones las uso, pero uso más varita mágica. Así que la subo en su orden y ahí la dejo. De hecho, esta también es la segunda que más uso. Después, herramienta recortar y todas estas yo no las uso y si las uso es para cosas muy, muy puntuales. Y prefiero ir y buscar dentro de las herramientas ocultas esa que necesito. Frame tool, herramienta cuadro o marco no la uso. Así que la saco. Todas estas tampoco las uso porque me sé el atajo de teclado para lo que es el cuenta gotas. Así que chau, se va. ¿Qué más tengo? Todas estas de remover. Las uso un montón, sí, pero esta no la uso para nada. Content Hour me molesta. Ojo rojo tampoco la uso. Y después, estas, sí, bueno, sí, las suelo usar bastante. Herramienta de pincel la uso. Esta que es nueva, esta herramienta de esta función es nueva. Yo la dejé acá porque considero que es un pincel, pero en realidad debería ir acá arriba junto con estas otras herramientas. Y no sería para mí una letra B larga porque se me confunde con las de pincel. Así que le pondría J para que forme parte del panel de retoque porque sería algo más con respecto a eso. Me parece a mí, no lo sé. O es mi criterio. Después Pencil Tool, herramienta lápiz. No la uso. Reemplazo de color tampoco. El mixer sí lo uso, pero para no confundirme con el atajo de teclado, le saco la B larga en caso de que la quiera elegir. Hago clic derecho y la elijo. Herramienta esta. Pattern, motivo, no la uso nunca. Y lo que es el clonador lo uso, pero no me gusta que quede como herramienta solita. Fíjate, acá se va, no, no se va viendo todavía. Ah, sí, 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 se va viendo el resultado todavía. ¿Ves? Acá me muestra que está el iconito de este tampón de clonar. Para mí el tampón de clonar iría junto con estas otras herramientas de retoque. Fíjate que voy ganando espacio acá a la izquierda. Mirá cómo se va viendo mucho menor la cantidad de herramientas. Después, la historia y este de otra historia no los uso. Me parecen poco prácticos en cuanto a mi flujo de trabajo. Así que se va. Después estas, el borrador lo uso, pero estos otros no. Me parecen muy poco prácticos, así que las saco. Y con respecto a mi criterio de uso de herramientas, yo lo que es borrador la uso a la par de las del pincel. Así que podría colocarlas por acá junto con las del pincel. Listo. De hecho, tal vez para que sea más prolijo, tal vez la pongo en ese lugar. Después de gradado y valde de pintura las uso, así que ahí me parecen bien. Inclusive dentro de mi criterio de trabajo, estas dos, ahí está, las coloco junto con pincel. Porque para mí significaría pintura. Pero tal vez puede que no te interese, así que vamos a sacarla. Vamos a dejarla aparte ahí. Y ya estaría. Después, ¿qué tenemos? Estas de desenfoque. Bueno, yo estas, o todo lo que es pincel, suelo meterlo dentro del grupo de pincel. Pero digamos que no es algo que vaya a usar del todo, desenfocar o esto selectivo. Esta sí, Smooch la suelo usar, pero dentro de lo que es el grupo de pinceles. Así que es mi criterio. No digo que tenga que hacer esto para nada. Esto lo saco, ahí está. Estas otras pueden llegar a servir, así que de vuelta yo las agrupo dentro de lo que es pinceles. Porque las uso en ese sentido. Y esta de esponja no me gusta, no me sirve, no la uso. Ahora viene el grupo de herramientas vectoriales. Forma libre de pluma yo no la uso. Curvatura me gusta bastante. Agregar y quitar y punto de ancla no son herramientas que use. Porque yo uso atajos de teclado, entonces como no me interesa agregar, yo estas, espero, ganar espacio en este sentido. Como pluma y todo esto van de la mano con las herramientas vectoriales de las flechas que tengo por acá. Para mí, según mi criterio, van todas juntas. Ahí está. Y con respecto a lo que son formas, bueno, las formas tal vez las dejaría ahí como independientes. Pero según mi criterio las metería dentro tal vez de pluma. Así no me parece mal. Después con respecto a texto, yo no uso lo que es en vertical. La verdad que me parece poco práctico, salvo que tenga que usarlo en muy contadas ocasiones. Y esto en máscara me resulta lo menos práctico del mundo. Ya está. Y con respecto a esto, a derrotar y zoom, podría dejarlo así. Aunque a mí en particular, tal vez me guste combinar las herramientas de zoom y rotar en una sola. Fíjate que ganó un montón de espacio. Ahora está súper simplificada. Pero si a veces uso una sola mano para hacer zoom y rotar, en ese caso sí, yo pondría los bloques de herramientas de forma independiente. En este sentido me parece que sería lo más práctico. Así que así lo dejaría. Este achievement a mí, la verdad, no me gusta. Pero bueno, la estoy dejando porque estoy tratando de amigarme. Y listo. Con esto ya estaría más que perfecto. Así que le doy a Done, a Hecho. Y ya tengo mi barra de herramientas súper simplificada. Cada vez que quiero usar alguna en particular, fíjate que me saca nada de espacio. De hecho puedo trabajar así flotante y no molesta para nada. Pero algunas van a ver que tiene, ¿no? Con las opciones alternativas. Todas las herramientas. Y si no, los tres puntitos. Clic derecho y acá puedo encontrarme con todas las que no están activas, pero siguen estando disponibles para utilizarse. Así que a mí esto me resulta de lo más práctico, lo más sencillo. Y hago que mi interfaz sea lo más mínima posible. Con lo cual, fíjate que ahora el espacio de trabajo está súper, súper simplificado. Con lo cual, para mí esto es lo más cómodo del mundo. Y trabajar así es genial. Fíjate que te sirve a vos. Y bueno, si tienes algún comentario para decirme, te leo justamente por acá en el video. Nos vemos la próxima. Chau.